Antes de empezar el video, quiero aclarar algo para evitar malentendidos. Este video fue creado con el único fin a entretener, además de que es una colaboración con mis otros compañeros FanDubers. El video fue editado y subido originalmente en el canal que estará en la descripción. ¡Comencemos! ¡Chris! ¿Esa es hierba? ¡Eso lo creo! ¡Voy a llamar a la policía! ¡911! ¿Cuál es su emergencia? Tío, ¿qué pasa? ¡Sans The Undertale ha violado a mi madre! ¡Ah! Vamos, lo sabes bien. ¡Sans The Undertale no es real! ¡Chris! ¿Estás sudando demasiado? ¿Qué pasa? ¡Me rainbow! Me cogí a tu madre, pequeña mierda. Ya me hice amigo de tu madre anoche. ¡WHAT?! ¡WHAT TA FA-?! Oye Sans, mira esto. ¿Qué sucede, Chris? Lo vistes, ¿no? Ya valiste verga, ¿sabes? Sans, creo que estabas divertiendo con mi madre esta noche, ¿no? ¿Te divertías? Ahora me divertiré contigo, perra. Te voy a chingar. Ahora sí, ya estás muerto, esqueleto. All is good. No, 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 no.